Muy buenas amigos de las guitarras, estamos aquí una vez más en Revives en Español. Este vídeo que os tenía preparado y que os estoy presentando me hace bastante ilusión porque es el primer vídeo de espero de muchos con mi colaborador Timbertoons. Timbertoons, ¿quién es? Los señores que hacen púas, como los que os estoy poniendo aquí en estas imágenes. Acojonantes, lo vamos a decir tal cual. En esta ocasión a mí me han mandado unos juegos de púas que los tienen ellos presentados en su página web. Os pondré por ahí el link para que veáis también exactamente de qué va. Y es así, este es el juego. Vienen cuatro púas. De madera, os voy a hablar en este caso. Son de madera, para que tengáis en cuenta que no es el típico nylon, plástico ni similares que estamos todos acostumbrados a ver. Aunque sean de madera, son respetuosos con el medio ambiente porque son de madera seleccionadas para tal fin. No es que se vaya al señor Timbertoons allí a mitad de la montaña y empieza a talar árboles porque le da la gana. Estos son de sitios seleccionados y preparados para tal fin. Así que en ese aspecto son ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Aparte, se elaboran con fresadora CNC, la típica fresadora de los programas de cómo se hace y cosas así, que aparece la típica de cortando cosas. Pues esas fresadoras son y se elige ese pool en la mano. Así que por eso el buen acabado que tienen, básicamente las púas que he podido tocar. Yo tengo estas cuatro eléctricas que son las que os presento hoy y luego en otro vídeo os presentaré las acústicas y son en acabados iguales. Hoy os voy a hablar de estas cuatro. Os hablaré de la más oscura, la más clarita para que la veáis. La más oscura es mano africano. Esta me ha gustado bastante porque es como la más lisa y la que da el tono más brillante. Yo os voy a leer mi nota especial que siempre preparo para esta ocasión. Pero bueno, madera de grano fino con un pulido muy suave que le asegura un tono cálido y nítido. Su dureza hace que resista bien el uso en una eléctrica. Si se usa en acústica, ilumina el sonido de forma drástica. Y en su nivel, en la escala Janka, que es la escala de durezas de la madera, es de 3.320. Es bastante durita, ¿vale? Dura y muy suave. Me ha gustado mucho porque es verdad que tiene como bastantes agudos, lo que llama brillante. Y en una acústica o en sonidos limpios se nota aún más que el pico, como diríamos, de la onda. Es bastante alto. Y me ha encantado el sonido de esta. Aparte que estéticamente, ya os pondré en las fotos también y en vídeos como hago siempre. Son muy bonitas. Son muy bonitas porque al ser de madera, aunque acordaros que no son iguales que en la página web en las fotos. Porque debido a la naturaleza de que esto no es un plástico o una cosa así, van a salir todos iguales. A lo mejor cambia el dibujo o la beta o lo que sea. Pero que básicamente son siempre todas muy bonitas. Luego la marrón, como yo la llamo. La marrón es de castaña de las Indias. Es la que más he usado porque es la que más me ha gustado a mí. A la hora de tocar, inconscientemente la cogía sin mirar y luego digo, voy a coger esta, voy a coger esta. Y siempre cogía la misma. Esta. Castaña de las Indias. Grano grueso. Como pulido. Acabado suave, resistente. Y que en eléctrica. Tono ligeramente más cálido que el ébano. Bueno, es como que no llega tan al tono de brillantez del ébano. Pero tiene más medios y más esa zona que llena más. A mí me ha parecido más polivalente esta púa. Aparte el tacto. Es que el tacto de la de mano es muy bueno. Pero esta me ha gustado mucho. No sé por qué. Se me ha adaptado muy bien a la mano. Aparte no tengo las manos muy grandes. Pero tampoco sobresale mucho. Ni nada de nada. Que lleva el diseño clásico de 351, ¿vale? Para que os acordéis. La 4. Que eso es también. Que lleva 2,4 milímetros de grosor por donde se agarra. Pero en la punta es súper fina. Porque lleva 0,7 milímetros. Vamos. Puedes tocar cualquier cosa con esta guitarra de metal. O cualquier cosa que dices, tú necesitas punta. Pues estas tienen punta. La rojiza. Palosangre se llama, ¿vale? El tono. Es una madera muy dura. Que al pulirse tiene un brillo como de espejo. Esta también me ha gustado mucho. Son similares. Porque en la escala hanka me he dado cuenta. Mirándolo. Que la castaño de las indias es 2,670. Pero esta es 2,990. Andan ahí, ahí. Los tonos se me recuerdan bastante. Pero aún así me ha gustado más la de castaño de las indias. No sé por qué. Ahora si mi oído me habrá dicho. Esta es la que te mola. Y ya está. Pero esta tampoco está nada mal. Lo digo que en tonos es muy similar. Y luego está la que queda. La más clara. Guayacán. Y también la más dura. En la escala hanka tiene 4,500. Una cachovicha interesante. Muy resistente. Y autolubricante. Sí. Le da como esa sensación de cuando la tocas parece aceitosa. No es que te vayas a pringar la mano ni nada. No tiene nada de eso. Me quiero referir como cuando tocas un mueble que está con un acabado. Pues esto igual. Tiene el acabado este que es por la madera. Toro claro y nítido. Y en guitarra acústica añade viveza. Me he dado cuenta que esta es la que tiene más graves de las 4. Con mucha diferencia. No tiene casi brillo. Pero tiene una rítmica o unas cosas así. Tiene un cuerpo muy bueno esta púa. Me ha gustado. Es que las 4 se compren y entran entre ellas. Por eso yo creo que las ponen en el pack. Dicen así tienes una un poquito de cada cosa. Por si te apetece tocar una cosa u otra. Y aparte las 4 aunque no sean específicas de acústica. Se puede tocar con acústica con ella. Consigues unos tonos muy curiosotes. Aunque para acústica yo creo que la más guay es la de ébano. Sobre todo si vas a solear y demás. Pero claro. Si me volvemos a lo mismo. Esta te hace una rítmica llena mucho. Me ha gustado mucho. En general las púas vienen muy bien acabadas. A un buen precio. 14 euros. Yo veo un buen precio por unas púas de madera que duran mucho. Porque con las que más he tocado. Con las de castaño de las indias. Y casi no tiene desgaste. Yo pondré la foto. Y yo toco fuerte. Porque digo ya que me las dejan para probar. Y me las han dado. Gracias. Pues le pega bien bien bien. Y no me ha tenido desgaste. Y yo mis cuerdas son a 56. También he tocado con las 7 cuerdas que son a 64. Yo no me corto a la hora de tocar. Y aguantan. Así que ya os digo yo que 14 euros es más que una inversión. Porque son púas muy bonitas. Ecológicas. Sostenibles básicamente. Porque ya sabéis dónde vienen. Y están muy bien. Y muy polivalentes. Os pondré los links de compra. Acordaros que a partir de 40 euros envío gratis. Por todo el mundo. Así que no os tenéis que preocupar. Vienen, mandan a mi país. No mandan a mi madre. Mandan a todos los sitios. Tú pagas con más de 40 euros. Si te gastas en púas. Que te las puedes gastar fácil. Haced un pedido gordo con tus colegas. Y os ahorré los gastos de envío. Te lo envían a cualquier parte del mundo. En un par de días. Y las tienes. A mí me tardaron desde que me las envío. 4 o 5 días. A lo mucho. A lo mucho. Porque coincidió el fin de semana. Si no. Las tendré aquí en bofía. También muy recomendable. Y espero que os haya gustado. Acordaros que está en las redes. Donde os he explicado un poco. Qué opino de ellas. Luego estarán los test. Donde solo podéis escucharla cada una. En concreto un par de minutos más. Para que os hagáis a la idea. Del sonido exacto que tiene cada púa. Y nada más. Que cualquier duda. Pregunta. O historia que queráis saber. Hacedmelo saber en los comentarios. O donde estéis viendo este vídeo. O entrar a la página web oficial. De Timber-Tong. .es. Que también dejaré por ahí el link. Para que entréis. Y nada más. Darles aquí gracias a Timber-Tong. Por. La escua. Y a vosotros por verme. Así que dentro de poco. Nos vemos con más vídeos. Hasta luego chavales. De Timber-Tong. No, no, no No, no, no